Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido, ¿cómo están aquí? Bueno, si yo tenía razón Luego en Nishugo, a Colegui de Kirby Moro Recuerdo, no mi 20, pero Recuerdo eso como muy triste Como Kirby Moro, el de Su... Bueno, su familia, como Así como pasó Pero Kirby Moro, el de hace tiempo Como tenía 11 años Y 12 años 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20 Y falleció de Kirby Moro Y pues, yo lo vi de La serie de Lego Nishugo Ya lo vi de imágenes Y entonces que De Instagram De muy triste Recuerdo de Lego Nishugo a Cole Y Kirby Moro Y entonces uso de Ciudad Nishago De uso de carro en el cole Y recuerdo a todas las personas Que el de Lego Nishugo Como decía Tierra Como el de Spikisu Y entonces el de Nishago Así como Tierra como que se nos cruzca Entonces el uso de Poderes, Kirby Moro Y yo sigue recuerdo De la voz En inglés Y yo sigue recuerdo Y yo sigue recuerdo De Kirby Kirby Moro En el de Lego Nishugo El recuerdo en Instagram Es muy triste Y yo después El de Kirby Kirby Moro Que falleció como antes De Lego Nishugo Y yo sigue conozco El El Kirby Moro Pero Yo sigue Extrañaré mucho El Kirby Moro Yo no le conocí Pero Sigue la voz en el cole Si yo sigue recuerdo El Pero Ni modo Es que sepan Si Kirby Moro Otra vez Pero Déjame abajo Comentarios Porf Sobre Youtube Porfavor Tame like Succare Tengo que ver chicos Tengo que ver Youtube Tengo que ver Bueno Youtube Te veo ahorita Bye Digo Bye Bye